Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Estamos en un nuevo desafío agendresístico aquí en el canal de Nau64 en YouTube y les voy a presentar una posición que surgió ya en el año 1909 en la ciudad de Nain, que queda más precisamente en la República Checa. Bueno, las blancas las conducía el señor Gargurac y el conductor de las negras, el doctor Kagan. Suena feo, ¿no? Ese nombre, pero bueno. Al fin y al cabo vamos a aprender otro tema de lo que estamos estudiando, que son nuestros héroes, ¿no? La caballería. En este caso vemos que el rey negro está encerrado por sus propios peones en la primera fila, pero bueno, vamos a ver si los caballos son capaces de lograr alguna posibilidad de mate. El conductor de las blancas creó una combinación, así que les recomiendo poner pausa, tratar de resolverlo y bueno, después comparamos nota porque esta viene con una pequeña sorpresa que hubiera. Bueno, espero que lo hayan podido sacar, que hayan puesto pausa, que lo hayan podido resolver porque ahora voy a mostrar la solución. La primera jugada es una atracción con sacrificio que es de torre, ¿no? En este caso, obviamente, si las negras no capturan la torre, ya están quedando con desventaja material, así que no hay que andar con vuelta, la torre está amenazando a la dama, así que bueno, si las negras no capturan esa torre, pierden pieza y por eso la partida. Las negras juegan dama por E5 y en este preciso momento es la jugada que es la bomba. Es caballo G6. Espero que aquellos que lo hayan sacado, seguramente se sienten muy contentos con esta jugada y inclusive el conductor de las piezas negras en este momento abandonó, ¿sí? Porque no encontró suficiente defensa, ya que en caso de dama por H2 aparece un bonito mate con caballo de E7. Nuestros héroes entran en combate, ven que el caballo G6 le quita la casilla a H8 y entra el otro le da mate. Bueno, pero me dirán, ¿qué pasa si hacemos otra jugada? Vamos a poner la posición, la dama blanca donde andaba en H2. Vamos a decir, bueno, que contra caballo G6 el negro se coma el caballo. En ese caso, caballo E7 jaque, rey H8 y ahora muy lejos de comer la dama, en realidad aparece sobre el tablero otra posición con un hermoso mate. Ese mate es sacrificando a la dama y tras rey por H7, torre H1 seguido de mate, ¿verdad? Puede bloquear del fil, pero se va a ser capturada por la torre blanca y puede bloquear de dama, también va a ser capturada por la torre blanca. En fin, bonito mate. Vamos a volver a la posición anterior. Hasta aquí todo es muy lindo, pero yo les hablé de una pequeña sorpresa, así que no se apuren todavía. Bueno, contra caballo G6 parece estar todo liquidado, pero en realidad las negras se hicieron mal en abandonar y esto es lo lindo del ajedrez, ¿no? La combinación que les mostré con los dos caballos era muy buena, pero las negras acá en esta posición tenían una pequeña defensa que era H por G6. Sacrificando a la dama, en realidad después de dama por el 5, el negro está recuperando una pieza y acá, bueno, el blanco puede comer el D5 y presionar sobre B7, entrar con la torre en séptima, ¿verdad? Las negras en esta posición en realidad están con algo de ventaja material, ya que la dama compensa el hecho de tener las negras una torre, un alfil y dos peones. Bueno, en la práctica esto con negras debe ser muy difícil de defender a pesar de todo por la gran actividad que tiene especialmente la torre blanca que va a entrar en séptima y la presión que se ejerce sobre B7, pero bueno, había que haber hecho esta continuación por parte de las negras. Así que la combinación en sí está muy bonita porque queríamos reproducir el tema de los dos caballos con mate, pero por otro lado vemos que las negras se equivocaron al abandono. Así que bueno, un problema diferente, espero que les haya gustado, que hayan aprendido algo. Aquellos que quieran pueden compartir el video con sus amigos en las redes sociales, esa siempre ayuda bastante darle un like y por supuesto, si no estás suscrito al canal, ¿qué estás esperando? Hacelo. Nos vemos la próxima, ¿eh? Que pasen bien. Chau, chau.